Canal 6 TV Desde este primero de enero del 2017 se liberaron los precios del gas LP, lo que significa que ahora cada empresa distribuidora definirá su propio precio del gas acorde a sus intereses en el mercado, que van desde el tipo de cambio hasta los costos de logística y podrán variar dependiendo de la zona y de la empresa. En años anteriores, el gobierno federal establecía una tarifa base, la cual determinaba a las empresas los precios que debía ofrecer a los consumidores. A pesar de esta liberación del costo, Petroleros Mexicanos continúa siendo el principal distribuidor a nivel nacional, cubriendo un 65% del país. Aunque los precios podrían variar dependiendo del monto que establezca cada empresa, los afectados serán los consumidores quienes en ocasiones tendrán que pagar más por el servicio. Pues el gas nosotros ponemos mucho gas porque necesitamos poner unas cosas, pedir comar y hacer tortillas, y eso sí nos afecta porque gastamos mucho gas y está muy caro. Algunas distribuidoras de gas ya dieron a conocer el aumento del precio, el cual será de alrededor de 2.25 pesos por kilo. El precio para 10 kilogramos estará en 153 pesos, el de 20 kilogramos de 347, 30 kilogramos en 460, y el de 45 kilogramos tendrá un precio de 690 pesos. La venta baja considerablemente, nosotros seguimos con el mismo sueldo, de hecho por la baja venta puede haber recorte de personal, a nosotros nos exigen la venta, a mí me afecta porque ya no vendo la misma cantidad. Hay que ser atentos sobre los precios que manejan las diversas empresas surtidoras de gas con el propósito de ahorrar en la economía familiar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.